Y es así como queda la reunión de esta placa de la nueva diplomática mexicana y de su profesor pasada, que no me dará a los judíos españoles y de la Universidad de Francisco Franco, Estana y del Noticio en Alemania. Sean tan amables, por favor, asumir el presidio para realizar la fotografía conmemorativa de este evento. Gracias. 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 Agradecemos a todos ustedes su participación en esta ceremonia y ahora los invitamos a reunirse en la cuña de este Senado de la República que se encuentra a la salida de este auditorio para degustar el vino de honor en conmemoración a este día. Por su atención, gracias y muy buenas tardes.